Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del desplegado mediante Click Ones. Va a ser un vídeo eminentemente práctico y vamos a hacer un ejemplo de cómo desplegar una aplicación sencilla mediante Click Ones. Click Ones es una técnica de desplegado que me permite la instalación de aplicaciones a través de servidores web, lo cual es muy rápido y confiable. Bien, tengo una aplicación Windows, un formulario sencillo, y lo que voy a hacer es incluir un botón dentro de este formulario. Bien, voy a colocar el botón y voy a hacer que, bueno, pues me saque un mensaje. Pues as dos, show, y pongo por ejemplo en un lugar de la banca. Bien, vamos a generar esta aplicación. Vemos que todo está correcto y vamos a mirar el archivo de información del ensamblado. Bien, podéis ver que, bueno, me pone el título que yo tenía dado al proyecto, copyright y demás. Y aquí hay lo más importante que es la versión del ensamblado. Bien, por defecto voy a tener la 1.0.0, que es la versión inicial para las activaciones. Y ya solo me queda, pues, publicar este proyecto. Tengo dos maneras, o bien me voy en explorador de soluciones al proyecto, hago clic con el botón derecho y en el menú emergente selecciono publicar. O bien en generar me voy a publicar este proyecto. Bueno, ya que estamos aquí, hacemos clic ahí, y veis que tenemos un asistente que me pregunta, bueno, pues dónde o cuál es la aplicación donde quiero situar esta publicación. Por defecto yo lo voy a hacer en esta máquina, en el servidor de IES que está instalado. Y ahora me dice, pues, cómo estará disponible esta aplicación, si estará con conexión o sin conexión. La diferencia es que, si marcamos situación que la aplicación esté disponible con o sin conexión, pues bien, me agregará esta aplicación en el menú de inicio y podré, pues, desinstalarlo en panel de control, agregar o quitar programas. Si selecciono la opción de esta aplicación, solo estará disponible en línea, pues tendré que visitar, pues, la web del servidor IES donde la tengo abajada la publicación para poder ejecutarla. Por comodidad, pues vamos a usar esta opción. Seguimos el asistente, le damos clic en finalizar, y bueno, veis que me está generando los archivos necesarios para esta solución. Y una vez que acabe, pues me mostrará la página web donde yo puedo ejecutar, pues, esta aplicación que la tenemos aquí. Bien, antes de nada, si os fijáis, voy a refrescar los archivos. Tengo una carpeta nueva que es Publish, donde tengo, pues, el nombre de la aplicación y la versión que estoy instalando, la página web de HTM, esta que me estaba mostrando, y el setup. De acuerdo, bien, voy a otra vez a la página web que me he generado. Podéis ver, pues, el título de la aplicación, el nombre y la versión, pues, que está publicada y la que voy a poder ejecutar. Bien, hago clic en ejecutar, va a hacer una comprobación de permisos. En este caso, como, bueno, no está establecido el fabricante y no lo conoce, pues, me advierte de que puede ser potencialmente insegura la ejecución de esta aplicación. En este caso, como la hemos creado nosotros mismos, pues, no tenemos mayor problema. Hacemos clic en ejecutar, y podéis ver cómo tengo la aplicación ya disponible para usar. Voy a hacer clic en el botón, y veis que ya me dice, pues, en un lugar de la mancha. Bien, ¿qué pasa si esta aplicación, pues, cambia? Pues, los clientes necesariamente tendrán que ejecutar la última versión, pues, para regalar un defecto que tengamos, un bug. Pues bien, pues, vamos a cambiar el código de esta aplicación. Vamos a hacer, por ejemplo, que en un lugar de la mancha, pues, devuelva el código de la mancha. No quiero acordar. Bien, en el archivo de información del ensamblado, guardamos esto. Pues ahora decimos que esta versión es la 1001. ¿De acuerdo? Bien, decimos que es la 1001. Generamos. Y volvemos a publicar. El asistente es exactamente el mismo. Bien, y ya tenemos ahora disponible la nueva versión, de tal forma que si los clientes, pues, fueran a esta web, el servidor IES donde estuviera alojado, pues, ya podrían ejecutar, o ya ejecutarían, la nueva versión que tenemos publicada. En efecto, ahora ya la comprobación de permisos no la hace, porque anteriormente hemos dicho que si queremos ejecutar las aplicaciones de esta ubicación, pues, ejecutamos y vemos que es la nueva versión que deseábamos que ejecutara los clientes. Si refrescamos otra vez la ventana del proyecto, podéis ver que lo que tenemos debajo de Publish ahora es la especificación de la nueva versión. Bien, acabamos de ver una técnica sencilla, rápida y muy confiable de desplegar aplicaciones creadas en Microsoft Visual CES y ARS 2005 Express. Es una novedad que trae el entorno y personalmente considero que es algo, pues, maravilloso y ofrece una potencia, pues, muy rápida, tanto para desplegar aplicaciones que se usen a través de Internet, como a aquellas aplicaciones para entornos intranet, en el que nos olvidamos de las tediosas instalaciones de nuestras aplicaciones, o de las aplicaciones para una multitud de clientes, pues, que podría ser importante.